La escuela Amigo, que viene a reforzar todo lo que es capacitación para todo el que tiene contacto directo con el turista, que viene siendo el mesero, el recepcionista, el bolero, el bellboy, la camarista de los hoteles y próximamente también los policías turísticos que están en capacitación. Y hablando del turismo de reuniones, que es el turismo más fuerte que tenemos en la ciudad de Chihuahua, esta semana vamos a tener el Congreso Nacional de la Cruz Roja, donde tenemos a más de 5 mil turistas, delegados de voluntarios de la Cruz Roja en la ciudad, que finalmente tiene muchos aspectos como la derrama económica que deja, la derrama social, la importancia, el enfoque que todos estamos volteando a ver a Chihuahua, tenemos otros congresos grandes este año, el de Coparmex Nacional, el de FENAM, que son todos los presidentes municipales del país que vendrán a tomar aquí el Congreso, está el Internacional de Ganado Angus, entre otros muy grandes, y pues comentarles que Chihuahua con el grupo Alianza, donde pertenece también Canaco, gobierno del Estado y todos los servidores, prestadores de servicios, hacemos postulaciones para ganar estos congresos y convenciones, entonces se está trabajando todo el año para que en Chihuahua siempre haya movimiento.